Benjamín Vicuña fue invitado al programa de streaming Criemos Libres y, en un momento de gran apertura, compartió sus preocupaciones más profundas sobre la crianza de su hija Magnolia, quien ya tiene seis años. Durante la conversación, el actor chileno reveló el temor particular que siente al ser padre de una niña, contrastando con su enfoque hacia la crianza de sus hijos varones. Vicuña, conocido por su destacada carrera en el cine y la televisión, es padre de seis hijos en total. Además de Magnolia, fruto de su relación con Eugenia, la china, Suárez, el actor tiene cuatro hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, nacidos de su matrimonio con Carolina, Pampita, Arduain y Amancio, quien también es hijo de la china Suárez. Trágicamente, la familia también sufrió la pérdida de Blanquita, quien falleció en 2012. En su aparición en Criemos Libres, Vicuña abrió su corazón y habló sobre las diferencias en cómo percibe la vulnerabilidad de sus hijos. A mí me pasa que mis hijos van a la casa de un amiguito y yo digo, sí, dale, que te vaya bien. Pero cuando mi hija quiere ir a la casa de un amiguito o amiguita, me preocupo mucho más. En el fondo, somos más vulnerables y nos preocupamos muchísimo más con la nena que con el varón, confesó el actor, mostrando una vulnerabilidad que sorprendió a los seguidores del programa. Vicuña reflexionó sobre la incongruencia de su preocupación, reconociendo que debería sentir la misma preocupación por todos sus hijos. Me parece que es medio ridículo porque debería ser igual. Un niño está igual de vulnerable para un abuso que una nena, pero en algún lugar para mí, no sé por qué, sigo pensando eso, explicó, señalando una percepción que desafía la igualdad de riesgo para todos los niños. El actor compartió una experiencia reciente que ilustró sus temores. Me pasó la semana pasada. Con mi magnolia me vuelvo loco, pregunto, llamo. Digo que mejor vengan a casa, relató Vicuña. Su preocupación se hizo evidente cuando describió cómo su mente se llena de inquietudes cada vez que su hija está fuera de su vista, especialmente cuando se trata de visitas a la casa de amigos. En su intervención, Vicuña también abordó cómo estos sentimientos no son sólo una cuestión personal, sino que están influenciados por la cultura y las experiencias familiares. Si bien nosotros tuvimos referencias con nuestros propios papás, es un camino donde uno va tomando referencias, amigos, datos. Nuestros padres fueron una generación muy dura, todos queremos ser más y mejores, más presentes, más activos, comentó, reconociendo cómo las expectativas y el contexto social afectan su enfoque de la paternidad. La entrevista de Benjamín Vicuña en Criemos Libres reveló un aspecto profundamente humano y comprensible de la paternidad, el temor y la preocupación que sienten los padres por la seguridad de sus hijos, especialmente cuando se trata de sus hijas. Vicuña admitió abiertamente que, a pesar de que los riesgos son iguales para todos los niños, su preocupación por Magnolia supera a la que siente por sus hijos varones. Este sentimiento, aunque común entre muchos padres, destaca la necesidad de reflexionar sobre cómo se perciben los riesgos y las vulnerabilidades de los niños en función de su género. El actor también subrayó cómo las experiencias y las expectativas sociales moldean nuestras actitudes hacia la crianza. La presión de ser un padre más presente y protector es una carga que muchos llevan, influenciada por las generaciones anteriores y el contexto cultural actual. En última instancia, el testimonio de Vicuña ofrece una perspectiva valiosa sobre los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan los padres. Su sinceridad al compartir estas preocupaciones no sólo humaniza su figura pública, sino que también abre un diálogo importante sobre cómo la sociedad percibe y maneja la seguridad infantil.